No nos moverá, para los firmes no nos moverá Cuando todos en este mes el que amaneces No nos vuelve, no nos moverá Cuando todos en este mes el que amaneces No nos moverá, para los firmes no nos moverá Cuando todos en este mes el que amaneces No nos moverá, no nos moverá Cuando todos en este mes el que amaneces No nos moverá, no nos moverá Cuando todos en este mes el que amaneces No nos moverá, para los firmes no nos moverá Cuando todos en este mes el que amaneces No nos moverá, no nos moverá 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 Tú me sostienes, salientalás hasta el final. Cuando amamos juntos, poderá, para los niños juntos, poderá. Cuando todos se estremecen, que parecen juntos, poderá. Para los niños juntos, poderá. Cuando todos se estremecen, que parecen juntos, poderá. Como poderá. Como poderá. Como poderá. Como poderá. Gracias.